Primero fue la operación de inteligencia militar, tal vez más audaz. Obviamente no fue solamente que cambió la vida mía, sino que cambió la vida del país. Estábamos seguros de lo que éramos capaces de hacer. Ese rescate para mí es la resurrección, es volver a nacer. Estar muerto y es la resurrección de una persona. Bueno, nosotros vivimos cosas muy duras, pero haber vivido eso juntos nos cambió a todos. Yo fui secuestrado el 4 de julio de 1998 en una población denominada como Uribe, departamento del Meta. Tengo solamente una cosa que decir. He estado encadenado durante 10 años. Yo soy el Teniente Malagón del glorioso Ejército Nacional de Colombia. ¿Qué piensa usted cuando escucha ruido de helicópteros secuestrados en plena selva? Nos vienen a rescatarnos, nos van a asesinar. Ya uno sabía que esa era la orden de los guerrilleros a asesinarlos. Hasta ese momento nunca le habíamos llegado a la cúpula de las FARC. Llevábamos 40 años y no le habíamos llegado a la cúpula de las FARC. Comenzamos a llegarle. Bueno, vamos a hacer un pequeño recorrido de cómo fue el embarque de los secuestrados. Soy uno de los tripulantes que participó en la operación. Y les voy a demostrar en qué posición quedaron cada uno de los rescatados. Es una operación importantísima desde el punto de vista que nace de abajo hacia arriba. No es de alto nivel, no. Es de abajo, de la gente técnica, de los que sabían, de los que sentían más el dolor. Yo recuerdo que les dije a todos los de inteligencia, piensen en cosas completamente locas. Y así surgió la idea de dos radistas que estaban escuchando a las FARC durante muchos años, que ellas mismas habían hablado entre ellas lo fácil que sería si se interceptaban las comunicaciones de engañar a las FARC. Y ahí es cuando empezamos a recibir por parte de la guerrilla buen trato. No, que afeíquese, que peluquese, que es que va a venir una comisión humanitaria por ustedes a mirarlos. Y le dije a uno de los norteamericanos, hermano, pensar que estamos a media hora de la libertad. Lo triste es que esta gente lo muestra a uno en unas pruebas de supervivencia y otra vez le pone la cadena y otra vez el morral. Qué tristeza, decía yo. Yo llevaba amordazada siete años. Entonces, obviamente, tenía muchas cosas que quería decir. Y era tan remota en la psiquis nuestra de secuestrados la posibilidad de que ese día nos fueran a montar en un avión que nos llevaba a la libertad. Cuando ya la operación estaba en marcha, pues ese es el riesgo. El riesgo era inmenso. Nunca tuve la menor duda que si los agarraban, los fusilaban inmediatamente. Y ellos fueron conscientes de eso. Pues fue una maniobra la cual la entrenamos, la repasamos, digamos, milímetro a milímetro para que no hubiera ningún error en el desarrollo de la misión. Obviamente no fue solamente que cambió la vida mía, sino que cambió la vida del país. Yo creo que a partir de ahí las FARC tuvieron que replantearse su esquema de guerra. Hoy en día, en cualquier guerra asimétrica, eso de pretender arrasar y acabar con el último de los enemigos, eso no es posible, no es viable. Además, inclusive desde el punto de vista de respeto por la vida, no es aceptable. Lo único que yo sé es que fue como una bomba atómica en mi corazón. No, viene el encuentro con la familia, le sorprende a uno cosas duras, como ver el rostro envejecido de los hermanos. Somos un pueblo con corazón. Satisfacción total por las personas que hoy en día pueden llevar una vida en libertad. Yo pude estudiar, hice un diploma universitario. Mi esposa casualmente la conozco por una entrevista que ella me hizo en el Cantón Norte y tenemos una linda bebé cuyo nombre es Sarita. Y cada día se siente uno orgulloso de eso y lo recuerda como el primer día que se hizo la operación. Muchos de ellos no los ascendieron porque eran tan populares que generaron envidias dentro de las propias fuerzas. Eso me da mucha tristeza decirlo, pero así fue. Gracias. 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 Gracias.